Nosotros hace muchos años como área de comunicación académica dependiente de la secretaría académica venimos realizando talleres, visitas y también viajes a la región con un formato bastante establecido así que íbamos un contingente de docentes y de integrantes de las distintas facultades para ir a la región y en lo que se refiere acá en la universidad recibíamos también contingentes siempre con la idea de que vivan, de que vivencien un poquito lo que es la universidad más allá de compartir la propuesta educativa bueno, después de la pandemia se ha ido reactivando lentamente, de a poco pero bueno, hasta ahora hemos realizado algunos viajes por ejemplo estuvimos en la Bulaje a fines de octubre en una expo educativa que bueno, también pudimos hacer una charla con los chicos, con los estudiantes interesados y hay mucho interés sobre todo en becas, residencias y por supuesto en las propuestas educativas después en octubre también fuimos a Venado Tuerto a una expo educativa que se organizó allá muy bien organizada con muchos estudiantes, no solamente de la localidad sino de la región y lo que tenemos ahora previsto es esta semana es otro viaje que vamos a realizar a una localidad de La Pampa también es una expo educativa donde nos han invitado especialmente que vayamos y también es una zona como las otras, relativamente lejana de nuestra ciudad pero que muchos estudiantes miran la Universidad Nacional de Río Cuarto como opción para estudiar una carrera profesional La importancia luego del contexto de la pandemia tan difícil para todos la importancia de recuperar estos espacios, de volver a contactarse con los chicos de poder charlar cara a cara sobre la propuesta de la universidad Sí, totalmente, con mucha creatividad porque no es como antes pero es así con gradualmente, bueno, los organizadores también se preocupan por eso de que antes es como que había un montón de gente a lo mejor concentrada en un breve espacio de tiempo, ahora es más cantidad de tiempo y hay como distintos momentos donde hay afluencias de grupos está bueno porque uno puede conversar mejor, no hay tanto, bueno, sobre todo cuando es al aire libre y acompaña el tiempo, la verdad que ayuda mucho y está buenísimo después del tiempo de pandemia volver a recuperar, aunque sea de un modo diferente pero recuperar la presencialidad, el encuentro, el contacto el poder ir nosotros hacia otras localidades por supuesto que esto, la verdad que hay que destacar que el tiempo de pandemia nos ha traído algo muy bueno que es la presencia cada vez más importante y el intercambio que se da cada vez más importante de modo virtual y en las redes entonces la posibilidad de ir al encuentro presencial con los estudiantes es un complemento que muchas veces continúa a través de las redes ¿no?